Hey que pasa cachorros continuamos con Dark Souls 2 en el episodio anterior hemos ido hasta aquí para matar al viejo matadragones ya lo tenemos listo y también matamos al demonio de la fundición así que están esos dos listos muertos y remuertos así que nos quedaría el hueco de Mayula o nos quedaría es que el hueco de Mayula vamos a dejarlo por el final porque madre mía os enseño también que he cambiado este arma me he puesto la espada combada que se le ha comprado a Laphis por el alma del centinela creo que era el alma del centinela y la verdad es que os enseño el arma en sí el arma es un arma bastante rápida tiene un estilo de combate unos movimientos muy bailarines como podéis ver y me ha gustado mucho porque al usarla a dos manos hace que el combo a dos manos sea como más divertido como más estéticamente bonito a la hora de combatir con los giros y los golpes tiene buenos combos la verdad me ha gustado las dos katanas pues solo son golpes hacia delante y bueno el cortante que es el golpe fuerte que no suelo usar porque te deja muy vendido te gasta casi toda la energía igual que es el golpe fuerte de esta me ha dejado casi sin energía entonces sprintas un poco giras golpe fuerte pues adiós energía por completo y bueno vamos a probar este combo de armas la verdad es que hace un buen daño hace bastante daño la verdad para también es de destreza es un arma de destreza intento usar armas rápidas ligeras y que sean totalmente de destreza me ha gustado este combo por ejemplo el de golpear y golpe rápido o sea golpe a dos manos y un golpecico eso que queráis que no pues aumenta mucho el daño y no quita mucha energía me ha gustado me ha gustado bueno vamos a continuar explorando una de las cosas que quería explorar era lo que nos habíamos dejado en un episodio anterior que tenía que usar una de las ramas para despetrificar voy a utilizarlas aquí aunque seguramente en la zona en la que voy a ir la zona del bosque con los con los reingares estos con los tíos estos gato enormes no tengo que ir hacia atrás tengo que ir hacia atrás mira espera un momento os enseño como quedo todo esto después de iluminarlo mira que bonito mira que bonito quedo todo esto ya con sus luces ricas y con sus tíos tirándome flechas está quedo guay quedo guay creo que queda alguna antorcha por ahí todavía hay que poner pero bueno vamos a ver esto que nos habíamos dejado aquí atrás oculto y no sé por qué no me dejaban pasar han puesto como pequeños no muertos petrificados por por el mapa ahora me han jodido un poco la ruta aquí mala mala no te he visto me gusta me gusta el set de movimientos vamos a usar a despetrificar a este get down y arriba vale llevo el anillo vale ah si os enseño los atributos como siempre que se me olvida he tenido que subir un poco la fuerza para poder llevar esta espada a dos manos y he subido la adaptabilidad al 15 el resto pues lo de siempre y mi equipo el resto del equipo pues igual que en los videos anteriores bueno me he puesto el arco eléctrico que es uno de los que conseguí el resto del equipo igual que siempre me voy a mejorar esta llama piromántica porque la otra requiere o sea hace un buen daño pero tienes que estar en hueco era lo que estaba yo dándole vueltas hasta que me puse a avinar estadísticas y guías y demás y al parecer prefiero dejarlo así este tío no me ataca ah este es por atras que pasa hay alguna trampa aquí quieres llevarme hasta ella o que te ocurre que raro no quiere pasar de esta zona o eres muy grande o vale ahora si vale es que eres muy grande ocupad medio sitio madre mia como el combo de las dos armas hace un buen daño fragmento de frasco de estos aquí wow ok no es mal que venido esto en teoría estado cerrado si mal no recuerdo se cerrado siempre habían marquitas por aquí de muro invisible aquí muro invisible aquí una mierda muro invisible aquí una mierda para ti la gente poniendo sus masajitos nadie en el techo no hay que mirar en el techo ahora con los bichos esos vale y el traje de caballero completo ok típico traje de siempre y un frasco de estos vale ahora sí entonces vale la pena gastarse las ramitas al menos en este sitio nosotros pues no lo sé pero en este sitio sí que vale la pena ok interesante vale ya tenemos nueve vamos a ir a la siguiente zona y después iremos a the poison level porque eso ya será en otro episodio que tenemos que bajar al hueco de mayula como odio ese sitio por dios otro poison level más en este juego y me suicido vale vamos a mejorar el frasco y nos vamos a hablar con bengar vamos a ir directamente con bengar a ver que podemos comprarle ahora que ya había tenido un combate por allí cerca que había ido a buscar el clorante en uno de los vídeos anteriores y madre mía que locura porque fui rápido porque me necesitaba para matar creo que fue el jinete si fue el genesis lo recuerdo perfectamente estaba intentando entrar corriendo y no había manera de entrar allí que dolor de voz madre mía y eso que la coña es que los que quieren hacer pvp tienen que hacerse lo sabes pero bueno realmente es fácil de hacer si vas con calma cosa es que yo fui apurado con prisas fui ahí a toda pastilla y acabo me acabo pasando factura así que vamos a hacer esto con calma vamos a limpiar con calma y a ver hasta donde a ver al nuevo gallo a ver hasta donde puedo llegar tenemos que matar a lady escorpiona voy a hablar con el escorpión pero a hablar con el escorpión me han seguido ahora te siguen hasta aquí los cabroncetes no hay más no es que no los veo vale vengar puedes llamarme vengar si es que merezco ese nombre en este penoso estado me gusta palotear me que os enseña vengar en su máximo esplendor hola vengar qué tal tío es sólo eso su cuerpo está al final de este mapa porque me no es tan borroso ahí está ahí tienes una buena imagen de vengar dios esos calaveras que tienes allá al lado espero que no los has matado tú seguro con la cabeza a mordisco ya me contrataron para defender el rey no recuerdo un combate largo y brutal y luego alguien me mató o eso creí o eso me he pensado un juego 2 recobré la conciencia y me encontré así no sé qué explicación tiene pero no está tan mal la verdad ahora veo los días pasar y contemplo el cielo nocturno pensando en cosas bellas y apartado de la guerra he encontrado la paz he estado ya cansado de la batalla pero no me había dado cuenta hasta ahora el guerrero ha caído no sé qué te mueve a este viaje ni me dignaré a preguntarlo puede que te lleves una pesada carga como todos prefiero guardar distancias pues menos mal que al final acabas ayudándome a pesar de pero quiero advertirte de algo mi cuerpo tengo visiones mi cuerpo sin cabeza corre desenfrenado sin mí mi cuerpo en mi espada una espada forjada solo para matar mi cuerpo no tendrá piedad si viste esa cosa desgraciada aléjate de ella aprendo cosas nuevas cada día cosas que nunca aprendí en batalla y gracias a ti he recordado la alegría de conversar si puedo ayudarte si te hace falta algo dímelo me pregunto ¿dónde guarda el tío las cosas? ¿por qué? es una buena pregunta me pregunto yo ¿dónde guarda este hombre las cosas? vamos a comprar unas resínicas de pino déjame comprar tres y voy a comprar el hechizo simplemente para tenerlo tengo que volver a desbloquear todos los logros del juego así que tengo que conseguir todos los hechizos así que tendré que ir haciendo los New Game Plus para desbloquearlo todo vale, aprendemos el gesto de decapitación je, irónico no puedo mentir a veces me pregunto que había sido el rey ni era un mercenario, sí pero los soldados no encarábamos juntos la muerte nos encarábamos juntos la muerte nos encarábamos juntos la muerte y en cuanto a su alteza me temo pero quizás sea lo mejor no sabíamos por qué luchábamos joder adiós me retiraré en silencio guerrero caído pero feliz al fin y al cabo ok vamos a salir de aquí uuuh eso de allí tío es que es una trampa es escogerlo y te saltan cuatro invisibles a la cabeza vámonos a este maldito bosque infernal no creo que haya bueno seguramente habrán cambiado cosas como siempre como en casi todas las partes del juego han cambiado cosas la verdad si golpeas estos árboles hacen ruido y al hacer ruido los fantasmitas vienen o esa es la teoría ahí viene uno lo veis no? ahí al fondo vamos vamos chiquitín si lo vuelvo a golpear como que se va acercando poco a poco no? cada vez que lo golpeo le cuesta le cuesta le cuesta no sé si es porque sabe que le he visto quizás porque sabe que le he visto que no viene ni idea ya exploraré ese sitio con calma y grabaré grabaré si hace falta si veo que hay algo interesante si no pues de relax vale oh creo que debí guardarme quizá jajaja ok tenía que verlo con mis propios ojos me he quedado rayadísimo pensando que es esto? un tío invisible? está invisible? es una sombra? que pasa que porque llevaba el traje de... ok enemigos cambiados debí guardarme en la rama para destetrificar a ese y me acabo de acordar ahora pero bueno puedo desbloquear a Ornife que no sé en otro momento no todas las almas de los bosses no he gastado ninguna bueno excepto de la de la centinela para conseguir este arma y poco más vale vamos a recuperar frascos y ahora tendré que volver a matar a ese fantasma supongo supongo que sí déjame echar un algo por aquí que en teoría no no hay nada ah por aquí vine coño por aquí he venido vale vale el combo de el combo de estas armas tengo que medir el tiempo porque no lo tengo medido y voy un poco lento al empezar a hacer los golpes las katanas eran más rápidas sabes a la hora de asestar un una embestida un golpe food to quiet debe haber alguna rama antaño por aquí también está aquí arriba vale Aquí en teoría... Uh, ya no está el sapo No veo... No veo nadie enemigo Coño Me cago sin flechas secundarias Vale Ok, lo veo todo demasiado tranquilo ¿Cómo se ríen, tío? Estoy oyendo ahí un montón de sapos en alguna parte Me están poniendo de los nervios Demasiado tranquilo todo Oh, hostia Hay que despetrificar un montón Hay que despetrificar a este Al que está guardando la llave Wow Me han dado mucho más uso A lo de la despetrificación Quita sea Joder, está ahí Es en todas partes ahora, eh Ahora tengo que hacer otro combo con estos tíos Porque no me está dando la energía No puedo ni fijarlo, tío No puedo ni marcarlo Tengo que pelear así Sin marca Sin verlo Mariposa en llamas Antorcha Ríe, ríe Joder Está ahí dentro Se está partiendo el culo de risa conmigo Vale Vamos a ir con calma Allí hay otro Ya no están ahora los grandullones Déjame romper este de aquí No, no, no Jajaja que no puedo controlar vale ok un cofre menos en esta vida y la única manera de recuperarlo es aumentar la dificultad de la zona bueno, ostia ah, quería fijar al tío que te mueras vale, se engancho bien los dos golpes primeros es una trampa es una trampa uy, porque no se ha caído eso ella si que es una trampa bugueada además joder, no hay por trampa que la trampa bugueada esta me va a caer encima no, ni se ha inmutado ostia where you come from chiquitin vale, pues se han cambiado a todos los enemigos esta zona ah, mierda ah pero esto lo han quitado ah no, me lo han puesto ahí adelante antes he estado aquí y lo han puesto dos pasos más pa'lante madre que os ha parido ahora está aquí el tío como otra de los jarrones esos petrificantes a ver what y ese ruido eso si que me ha cagado que ha sido ese ruido tío no habéis escuchado un madre mía como se ríen los jarrones este increíble este increíble este quien es bradley la vieja guardia ostia bradley porque me suena tanto tu nombre y tu traje no, no es el mismo el otro llevaba una este creo que lo invoque antes lo habia invocado ya para que me echar una mano creo que si no recuerdo bien vamos no voy a invocar a nadie por ahora oh ostia te han cambiado de sitio te han cambiado de sitio te han cambiado de sitio a Meiko ya decía yo que no estabas antes en jejeje espera rata despreciable ah, ah, no te recuerdo no me asustes de esa forma creía que eras el ese desgraciado del anillo el desgraciado del anillo el desgraciado del anillo vive más adelante encontraréis sancar este asunto nadie me insulta de esa forma por el bien del mundo y por mi propio honor no permitiré que ese desgraciado viva un día más jejeje ok el tío lo dice con un tono más por el bien del mundo o bueno ok ok vale poco a poco vamos haciendo la historia de estos dos para conseguir que me den la llave y bueno conseguir entrar en la zona que tienen ellos del tesoro entre comillas tesoro bueno vamos a mirar dos cosas una lo de aquí abajo y nos vamos al lado de al otro lado esto debería estar igual que siempre que es ah no me acuerdo de esto sapitos sapitos malditos sapitos vamos a dar una dirigida no me interesa y aquí está anunciando el pacto que ya hablaré con él cuando vaya a hacer el pacto esta vez sí que vamos a hacer este boss que va a ser un verdadero infierno vamos chiquitín vamos vamos y me haces meterme en la mierda esa la madre que te parió coño coño que llega hasta aquí esa mierda muere como voy de equipo no se ha jodido mucho el traje regular supongo que esto estará cerrado estoy viniendo aquí simplemente para asegurarme donde vais yo si no queréis venir yo encantado yo si no queréis enfrentaros a mí no tengo ningún problema que vosotros son más peligrosos hostia macho cada vez que toco ese líquido amarillo no sé si hay alguno en la izquierda sé que está el de la derecha creo que al otro lado no hay nadie ya no necesito un tallante nada y nada vale y ahora imagino que requiero la llave mhm y para la llave necesito despetrificar ahora parece que los han puesto solo como petrificados ya no están agh me odio la mierda ok aquí vale vale pues ahora están solo petrificados y aquí está el otro pero se han puesto aparte importantes porque los han puesto en sitios o bloqueando alguna zona mmm vale vamos a ir a la parte de aquí abajo ah vale esta parte también haría falta que usase la rama pero para llegar hasta allí pero no voy a usarla principalmente porque no tengo y aunque tuviese no la usé oh ok me esperaba encontrarme un sapo aquí y ya me lo iba a tirar a la cabeza no me esperaba encontrarme un caballero vale carga carga que yo cargo más rápido que tu vale ahora tengo que acostumbrarme a nuevos set de movimientos toca practicar practicar practice practice vuelvo de voz sublime alma de guerrero valiente por dios darme una ramita por lo que más queráis creo que ya compre todas las que podía comprar los vendedores así que estoy un poco jodido esto en teoría era una alabarda de caballero o no recuerdo que arma era esta alabarda de caballero negro vale vale pues nada volvemos volvemos a la otra zona vamos a explorar todo este sitio así que tenemos que bajar estaba pensando no no va seguimos 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 por aquí estaba pensando donde puedo comprar yo ahora una ramita de estas puedo? espera voy a ver si tengo ángulo para romper el que está allá arriba sería importantísimo mira al menos no el de arriba pero al menos uno me lo quito en medio y el otro también vale por eso habéis puesto esta rotura y esta grieta aquí para hacerlo táctico vale me gusta y se agradece creo que había otro aquí abajo si me alejo me alejo híjate rápido pegando eh cabroncín cabroncín tengo que recordarme de que ahora van a estar estos tíos no va a estar la guerrero valiente vale ahora si mal no recuerdo había aquí un bichito de titanita no flechas buenas vale ahí está el escorpión todo bien todo bien vale bichito 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 ah no uff uff bueno entonces tenita todos tenitas piedras rayo ok me desmadro y tú eres una trampa no no es una trampa guadaña de oscuridad como siempre a ver sorpresitas por aquí no parece que no vale este tío no se puede hablar con él a no ser que tengas el anillo de susurros no 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 me tienes miedo no no ya que no 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 Hemos tenido un maestro. Él nos creó hace mucho tiempo. Pero él fue nacido con un fallo fatal. Él resenció a los que tenía lo que faltaba, y se convirtió completamente en el maldito. Finalmente... Él se hizo mal. Fue en la pique de la maldita, que él conjuntó a nosotros criaturas extrañas. Nuestro maestro era un espíritu tragically lonely. Finalmente su solitud se derogó su razón. En el final, nunca entendió lo que era lo que realmente faltaba. Nadie sabe cuándo nacimos, ni dónde ha ido nuestro maestro. Los únicos que hablamos una lengua humana, somos mi media naranja y yo. ¡Qué bonito! Me gustaría pedirte un favor. Quiero que mates a mi pareja. Antaño, siempre estaba a mi lado, pero con el tiempo, las cosas se torcieron. Se volvió violenta y le secó la furia. Con el tiempo vino a por mí, y quedamos atrapados en una batalla eterna. Estamos en un punto muerto. Las lesiones que nos causamos nunca son letales. Nací con la locura de mi maestro. Puede que sea una maldición. A cambio, te ayudaré. El pasado es distinto. Mi nombre es Tark. Es todo lo que recuerdo. El pasado es mi nombre. Pues, señor Tark, le voy a ayudar a divorciarse. Vamos a ver qué hay por aquí. Y ahora, en teoría, debería haber... Joder, hay uno aquí y otro en la otra parte. O sea, lo que hay aquí tiene que ser importante de cojones para que me pongan dos ramas para desbloquear este sitio. Joder. Vale. Nos vamos a matar a la dichosa escorpiona por este hombre. Y el tío ya no sabe... Ya no sabe qué hacer. Están ahí luchando con su mujer, igual que muchos hombres. Está ahí atrapado en un divorcio del que él no se escapará jamás. Y tengo que echarle una manita. Espera, me faltaba esta zona también. A ver. Está todo como bloqueado. Como si no me dejasen ver lo que hay dentro. Pero yo puedo ver. ¡Eh! Al fin encuentro uno. A ver, ¿hay algún otro por aquí? ¡Ey! Que sois dos. Puedo escuchar... Vale. Está todo bloqueado. O sea, lo habéis bloqueado todo. No queréis que entre nadie, por lo que veo. Hola. ¿Qué tal Grandullón? Os recuerdo. Y recuerdo que metíais bastante. Por suerte, yo ahora meto más. Nada por aquí. Cierro de farros. Vale. No importa ahora mismo. Vamos. ¡Oh! El dorado. El león dorado. ¿Qué haces aquí, hombre? Dios. Tenías que estar abajo. Pues sí que he cambiado la parte de abajo un montón entonces. ¿En serio? ¿Otro más aquí? ¡Wow! Increíble. No sé si ya es simplemente un... ¿Me estaba petrificando algo cuando estaba por aquí? ¿O fue el tío cuando me pegó? Creo que fue el tío cuando me atacó. Ven aquí, chiquitín. Que te enganchado. Y de lo lindo. Vale. Y ya está. Zona limpia. Zona limpia. Vale. Pues nada. Vamos al boss. Todo esto está despejado. Excepto que, bueno. Me faltan las ramas hasta antaña. Increíble. No sé dónde podré comprarlas, la verdad. Supongo que... O hay algún vendedor nuevo. O... No sé. Algún sitio donde caigan unas cuantas. Recuerdo que hay bastantes esparcidas por todo el juego. Así que supongo que tendré que ir consiguiéndolas y desbloqueándolas. Aquí en teoría está Tark. Pero no voy a invocarle. Vamos a pelear solitos. Bien. Un escorpión. Vamos a encantarnos el arma con fuego. Sí, yo colpé el fuego. ¡Uy! Tengo un polvo de voz sublime. Tengo que mejorarlo. Espera. Primero que nada, déjame mejorar el equipo que lo he destrozado bastante. Reparar el equipo, mejor dicho. Y... A... Sí. Un poco de fuego. Y a bailar. Let's dance. Hello lady. Hostia, ahí me ha dado el final. Vale. Coño, ¿no quieres salir? Ahora. Te voy a esperar a ver. Te voy a esperar a ver tu final respuesta. Oh. Me hirio. ¡Ah! Vale. Te vamos en tracción. Focus. clava, clava, no? vamos clava tus pinchos en el suelo, vamos ah, la tía está rebelde, ahora te ha dolido eso, que lo sé yo metete bajo tierra, vamos, vamos monica, eso es, eso es lo que esperaba y ahora, vamos a romper esto donde estés? oh mierda, no esperaba que vinieras por ahí mariposa en llamas, la madre que parió este juego todo eso para una mariposa en llamas, en serio? no me has dado bonica, pero si te he dado te he dado muchos motivos para darme, oh, que le he roto una colica lo siento no quería desmembrarte, espero que no se enfade le he roto a la mujer y ahí va la segunda madre mía ya podían darme un arma o algo creo que había un arma por el arma de esta tía no no, no hostia, y se queda en el aire oh, shit no, 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 no eso ha sido un combo muy raro nunca me había pasado eso vamos a rematarla ya bien 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 ok vale pues almita conseguía muy fácil ok ok 33.000 almas eso uff son muchas almas y ahora en teoría solo en teoría debería estar que hablan aquí bueno, más adelante subiendo la torre vale, puertas de farros nice place vale a ver que sorpresitas me deparan aquí ahora vale mastodonte aquí vamos mastodontín vamos uuuh has movido muy rápido para tu set de movimiento habitual uuuh eres más fuerte que tu compañero y no tengo curas me he quedado sin ningún tipo de curaciones por eso quiero conseguir el calor lo antes posible vale voy a pasar un poquito de ti, vale si no te importa eh, aquí había un Mimic al menos siempre era un cofre Mimic me han quitado el Mimic ok pues ahora ya estoy más tranquilo con las curaciones si me han quitado el Mimic me lo habrán puesto en otro sitio supongo piedra prisma por 10 joder para poner los EJK hola que tal grandullón volvemos a encontrarnos tranquilo que este no es Galplan Galplan nunca me acuerdo de eso hombre estos tíos sueltan todo el set eh lo sueltan como 400 veces ¿será este el Mimic? no, no es el Mimic no tiene dientecitos ven aquí, ven aquí señor del martillo mira que ves ahí que chiquitín ¡es todo mono! no es el Mimic no es el Mimic quizas sea una trampa no es el Mimic no es el Mimic talisman de dragón ¡Gablan! Ok, Gablan. Muy buenas. ¡Oh! Ya me vende flechitas. No. Sí, me vende flechas de veneno. Uno va a gastar todas las almas en flechas de veneno. Tranquilo, hombre. Estabilidad. Vender. Hablar. Vale, Gablan. Ok. Pues él ya se queda aquí para siempre. Ya vendré a hablar con él ahora. Vamos a tocar lo que era de arriba. Vamos a Mayun un momento y creo que podemos ir a por el siguiente boss. A ver si podemos eliminarlo rápido y ya él tendría esta zona limpia. Sería cuestión de limpiar lo que es... Sería cuestión de ir repasando la zona. Aquí no había un... ¿Os ha tirado el bichito de Titanita? Ah, está ahí adelante. ¡La madre que lo parió! ¡Ahora está en el agua! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Muera! ¡Te mataré! ¡Acabaré con tu vida! Esto de aquí... Creo que se salía... ¿Era por lo de la rata? No recuerdo dónde se caía por ahí. ¡Tu! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti, troco? No me deja pasar. No me deja pasar. Te mato así. ¡Toda la armadura, tío! Es que... Tiene un drop altísimo. Esta gente... Son súper generosos. Generosísimos. No es mal que los bichitos de Titanita se pueden volver a... Volver a por ellos. Porque si no... ¡Madre mía! Esta vez me ha desconcertado un poco. Estaba en el agua y... No quería que me ralentizara y que se escapara. Y al final se me ha escapado por... Por... Precisamente por eso. Que... Que madre vida radiante. Vale. Uh... Veo un par de cosas nuevas. Estos bloques no estaban antes. Estos muros. La hogar está cambiada de sitio. Y ahora hay... Uh... Hay guardias ahora en esta zona. Guardias diferentes. Vale, vale. Ok. Pues vamos a... Vamos a subir de nivel primero que nada. Tengo unas cuantas almitas encima. Uff... Han puesto un ejército aquí ahora. Es como... Ahora si que parece esto más una... Una... Zona de... De combate, ¿no? Una zona de preparación. Interesante. Vamos a subir a nivel eco. Vamos a elevar. Ah... Yo creo que me voy a subir... Continuar subiéndome esto hasta 30. Adaptabilidad. Las seguiré subiendo cuando estén en 30. O me subo... No voy mal realmente de vida. Y de aguante. Estoy pegando bien. Quizá debería subirme el daño. El siguiente boss... Vale. Luego ya sería... Ir a la zona tóxica. Así que aún me quedan... Bastantes puntos por repartir. Así que vamos a hacer esto. Vale, perfecto. Déjame ver si puedo mejorar algún arma. Porque creo que he conseguido unas cuantas titanitas. Y al menos... No. Pues se lo han diversificado. Y me hace falta otro trozo de titanita para las katanas. Vale. No significa que no vuelva a seguir con mis dual katanas. Pero... Quería probar este set de... Este combo de movimientos. Está... Interesante. Vale. Debería hablar con... Con... Para comprarle flechitas de veneno. Oye. Y luego. Con calma. Vale. Estos soldados... Vale. Estos... Este ya ni me ve. No. Vamos a... Acercarnos sigilosamente. Hostia que no puedo pasar. Antes eso de allí... Era extraño. Habían un montón de almas en el suelo. Y ya está. No era ni trampa ni nada. Ahora vamos a ver si no es una trampa esto. Vale. Pues sigue sin ser una trampa. Vale. Vale. Muchas almitas además. Uf. Una gran recompensa. Ese me ha visto. Es que... Estoy... Estoy pensando que me va a ver uno. Y al verme ese... Me van a ver todos los demás. Cabeza. Sí. Cabeza. Esa ya. What? Vale. Vale. Me han atacado? Coño que hay... La madre que lo parió. Ah, el otro arquero. Ah, el arquero ayudando a su compañero. Que crack. Wow, wow, wow. Ok. Sois fuertes guerreros. Vale, vale. Tranquilitos, eh. Tranquilitos. Vaya leches. Te duele en la cabeza, eh, chavalote. Claro que te duele en la cabeza. Que raro se mueven. Que raro caminan. Vale. Le voy pillando el truco al... Al golpe fuerte de esto. Rompete ya. ¿Dónde está el objeto? Aquí. Flecha hacia delante. Vale. Otro arquero allá arriba. Vamos a ir atrayendo poco a poco a los bichos. Y como se me junten... La liamos parda. A ver, cerditos. Se viene aquí. ¡Piggy! ¡Piggy guapo! ¡Vamos, Monico! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Hostia, que me ha dado! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquitín! ¡En el culete! ¡Oh! ¡Te duele el culete! ¡Oh! ¡En el morrico! ¡Vamos, Monico! ¡Vamos! ¡Yepa! Vale. No quiero que me vea el arquero. Así que vamos a llamar a este aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¿Cómo camina, tío? ¿Qué le pasa? Vale, el primer golpe lo bloquea. El segundo ya intenta atacar y se come el segundo ataque del combo de espadas. Mola, mola. No está mal. Vale. Y ahora tenemos... Otro arquero. Un headshot. Un headshot. Un headshot. Y arriba. Ahí está. Y aquí no ve nada. Ha caído dentro de la casa, ¿no? Vale. A ver. Dentro de la casa. Seguramente hay una trampa. Ese cofre tiene una pinta de Mimic. Uff. Que tira para atrás, ¿eh? Tiene una pinta de Mimic alucinante. Vale. No hay nadie más, ¿verdad? Parece que está bastante limpio. ¿He oído un cerdo? Uff. Va a haber un cerdo aquí abajo, seguro. Hostia. Mira que profesionalidad. Ni lo he roto ni nada. Nadie se ha enterado de que he estado yo aquí. ¡Coño! ¡Piggy! ¡Piggy! ¡Que aquí no tengo sitio para pelear! ¡Piggy! Vale. Está muerto. Urna de agua bendita. Urna de agua bendita. Urna de agua bendita. What the fuck is that? Urna de agua bendita. Urna de agua bendita. Este, pues ahora no caigo. Vale. He cogido esto, sí. Y ahora, en teoría, vamos a la casa. Y en la casa, hay un cofre. Y ese cofre, es una trampa cuanto menos. Este cofre es muy raro. Es que creo que... ¡Maldita sea! No puedo tirar la cámara bien para ver si tiene dientes. ¡Sí! Tiene dientes. ¿Lo veis? ¿Veis los dientecitos? ¡Qué mono! Como si no me diera cuenta yo de que tienes dientecitos. Vale. Pues vamos a reventarlo. Antes de que me revienten a mí. Vale. Eh... Vamos a hacer el Wombo Combo. Perfecto. Tierra más de oscuridad, bastante sabiduría. Vale, pues me habéis movido al Mimic aquí. ¡Hostia! ¿Tú de dónde has salido, Illo? Vale. Los típicos. Que le está trabajando. Vamos a liársela. Y... Nada, toma por culo. Y el otro lo mismo. ¡Zas! No, está muy lejos. ¡Hostia! ¿Y esa sombra? ¡Joder! Hay una sombra ahí gigante. Cuando quito el zoom no está. Parece que hay un super bicho ahí, ¿sabes? Un super zombie. ¡Un super zombie! ¿Qué? 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 Ok, muchas gracias, Dersouls. Si me das el poder de volar, pues... Hay que joderse, en serio. 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 Un poquito, eh. Pues, como no haya nada dentro de las casas, yo creo que lo hemos limpiado todo. Vale. Yo creo que está todo limpio. Esto ya lo revisé. Y... Aquí no hay nada. Ok. Zona limpia. Vamos a ir a por el boss. Rápido. Bueno, rápido. Todo lo rápido que me dejen las arañas. Bueno, voy a esquivar las arañas. Siempre me acabo pegando con todas las arañas. Espera, el objeto ese que... Sigue ahí arriba. Y se queda flotando, tío. Ni sentándome en la hoguera se reinicia. Ok. Bueno, vamos allá. Déjame eliminar esto desde aquí. No quiero que me lo tiren encima. ¿Qué esqueletos habéis puesto ahora, no? Unos cuantos. Vale, pues en llamas. Vamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Tú ni te has enterado que yo estaba aquí, ¿no? Y tú tampoco. Tú me has visto desde abajo. Te has acercado. Y aún así te quedas ahí. No está muerto, pero bueno. Ahora morirá. Por este es guerrero valiente. Bueno, este es el de sombrero... Granjero. Vengan aquí vosotros dos, venga. Vamos. Vamos. Qué lento eres, amigo. Ahí está. Qué cabrón. Tío, tampoco ha sido tan alta la caída. Que me he caído ahí al lado. Y que me he hecho saltos peores. Hay que joderse, tío. Hay que joderse. Putos no muertos de mierda. Jode, me voy. Muerte y destrucción. Putos bichos. Se van a dar por culo. Un rato. La bola se ha cargado unos cuantos. Un aumento de titanita. A ver si podéis pasar por mi onda nada de golpes. Vamos. Cabrones. Que se me ha acabado la energía. Que si no... Hasta un due campesino. No tengo pensado ponérmelo. Ni para enseñarlo. Morir. Bastardos. Open. Y ahora... El nivel de espada. Esa antes no estaba ahí. Loool. Qué grande está esa, chaval. En la pared, tío. Qué mal rollo dan, chaval. Cuánto les cae el frío por todo el cuerpo. Arañitas. Tranquilitas. Seguido durmiendo. Hostia, tío. Cómo el rollo ver esa araña ahí, tío. Antes no estaban así, eh. Antes estaban muy diferentes. Para darle fuego a este... Tengo que traerme el lanzallamas. Jajajaja. Madre mía, cómo está ese sitio. Hay que limpiar un poquito más, eh. Madre mía. Qué mala leche tenéis con las arañas, chaval. No atacan, eh. Hostia. Tocado de sacerdotiza. Traje de sacerdotiza. What the fuck. Pero aquí no había un frasco de estos. Me lo habéis cambiado de sitio otra vez. El traje de sacerdotiza que me vende luego el tío de los pecados. Ok. Escucháis al boss, ¿no? El boss está aquí del otro lado de la pareja. Está haciendo... Qué mal rollo la arañita, tío. Y no me atacan. Es lo que más me intriga. No puedo ni marcarla. Interesante. Mira, tienen más miedo ellas de mí que yo de ellas, ¿sabes? ¡Oh, oh, oh! ¡Hija de puta! ¡Qué susto me ha dado, coño! Retiro lo dicho. Bueno, vamos a ponernos un poco de... Una resina o algo. Un poco de electricidad, venga. Ay, por Dios, qué risas. Vamos allá. ¡Epa! ¡Epa! ¿No le he dado a nadie? ¿En serio no le he dado a nadie, tío? ¿Malditos no muertos del suelo, tío? Me cago en todo. Tenía que haberme traído una alabarda para este boss. Este boss es una alabarda de veces en dos golpes. ¡En todo! ¡Muérete ya! ¡Bestia! ¡Muere! Nota mental, traer alabarda para este boss la próxima vez. Vamos por culo. Ahora venga. Los bichitos. Los pesados. O sea, yo pensaba que... O sea, cuando me metí al principio en medio de todo el mundo y dices... Y voy, no le doy a nadie. Me quedé... Ok. No era el momento. Losa de Titanita. ¡Maldita araña, tío! En serio, me quedo rayado. Me quedo rayadísimo con la puta araña. Qué mal lo he pasado, coño. Joder, es que me ha sorprendido porque antes no estaba ahí. Mi... ¡Lul, tío! Me lo han puesto por las paredes. ¡Qué mal rollo! ¡Eh, bichito! Te han cambiado de sitio. No tengo arco potente para destrozarte, para hacerlo rápido, así que... Ahí te quedas. Madre mía. Ok, pues esto ya sería la zona de la araña. Que ya vendría a limpiarla en otro momento. Eh... Tengo que hacer lo de Ornifex. Tengo... Tengo que hacer un montón de cosas. Déjame hablar al menos con el tío de aquí arriba. Ya grabamos el vídeo. A ver si me cuenta algo diferente. A ver si está aquí y está todo igual que siempre. Y tengo que revisar la zona de las arañas, lamentablemente. Ya lo haré fuera de cámara con calma. ¡Joder, chaval! Pero ¿por qué tenéis esa obsesión con las arañas en las paredes? ¡No! En las paredes y en todas partes. No me atacan. Tengo la impresión de que te preocupa algo. Sí, puedo verlo. Está escrito en tu rostro. Tienes dudas sobre algo que hiciste. ¡Sí! Meterme en la zona de las arañas. ¡Soy Cromwell! Pesar, angustia, disilusión, desconcierto... ¡Son dones maravillosos! ¡Juntos son la esencia de la vida! ¿Verdad? Tú estás un poquito loco. Pero ahora eres una criatura perdida. Desconcertada por sus propias acciones. ¡Pobre! ¡Pobre, chaval! ¡Qué pequeños y frágiles somos! Pero si tu corazón es sincero, tus pecados serán perdonados. Ahora tienes la oportunidad de demostrarme tu sinceridad. ¡Ah! Y ves, el mismo traje. O sea, el traje de sacerdotiza que me acaban de dar. ¡Ah! ¡No es este! ¡No es este! ¡No es este! Este es el de sacerdote blanco. Me han dado el de sacerdotiza. ¡Qué rayada! Y los típicos hechizos de fe y uno de mal, un maleficio. Pedir perdón no es pecado. Cualquiera puede ser perdonado, si su arrepentimiento es sincero. Por terrible que sea su pecado. Sin duda, todos merecemos vida. Todas las arañas y... ¡Espider level! ¡Asco de la adversidad! Alma debilitada, escovo. Pequeño y clérigo. Si me lo acerco... Es que ni se mueve, ni se inmuta. Aunque pase cerca. Alma debilitada, Alma debilitada, y... Esta ya tiene pinta de que esta custodiando el objeto. Que bien hechas están las hijas de puta, eh. Mira eso. Mira los ojitos. ¡Pero si esto mora! ¡Pero si no me atacáis! ¿A que no? ¡A que no! ¡Sois unas arañitas muy buenas! ¿A que si? ¡Estabas comiéndote al cadáver! ¡Estabas comiendo! ¡Come, come! ¡Cómete al lo muerto, bichita! ¡No me ataques, por favor! ¡Madre mía! Es que encima, así puesta en la pared, con esos colores, es súper terrorífica, tío. Este que viene ya está, eh. No sé por qué no me atacan. No sé si es porque no he abierto el cofre ese que está allá atrás. Seguramente sea por eso. Porque cuando abres ese cofre se vuelven todas locas y se te echan encima. Mira aquella. Hija de puta, tío. Alucinante, eh. Bueno. Pues nada, gente. Ya me pondré a explorar estas zonas. Espero que lo hayáis pasado bien aquí conmigo pasando miedo un rato. Dos bosses menos en el juego y ya, bueno, esta zona podría explorarla. Hombre, realmente como ya no quedan bosses por hacer. Porque realmente los bosses que quedan, os lo enseño. En el mapa, los bosses que me quedan ya son los cuatro grandes bosses. Porque en la zona de Mayula, en el hueco de Mayula, no hay un boss en sí. Es decir, es todo hasta llegar al butter, al, bueno... No sé, a la masa esta de carne, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba. Eh... No hay boss hasta llegar hasta ella. Es todo pasarme la... The poison level. Quedaría pues la rata. Quedaría los bosses rata y demás. Eso sí que tengo que hacerlos. Así que en el siguiente episodio seguramente lo que haga es limpiar las zonas que me he dejado. Como por ejemplo el bosque sombrío. Eh... O por ejemplo esta zona en la que estoy ahora. Y a ver si encuentro ramas para poder al menos desbloquear a Ornifex. Como mínimo. Porque es importantísimo. Así que nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Alfa, corto y cierro. No.